En el 2015 salió un estudio que hablaba que el bienestar es una capacidad, una habilidad que se puede entrenar. Necesitas trabajar, desarrollar cuatro habilidades para tener ese bienestar. La primera es la resiliencia, es decir, la capacidad y la velocidad de salir rápidamente de una situación negativa. La segunda es la perspectiva, la perspectiva para ver lo positivo de cualquier persona y lo positivo de cualquier situación. Tercero, la atención, siempre estamos divagando, no somos conscientes, hay que estar en aquí y en la hora, de la atención errante a la atención en este momento. Y el cuarto es la bondad, la compasión, ayudar a los demás. Eres una persona que tiene todas las herramientas para ser feliz dentro de ti, no tienes que buscar nada fuera. Estas cuatro capacidades las puedes entrenar como quien entrena los músculos y como quien aprende un idioma. Si las desarrollas, vas a mejorar tu bienestar. ¡Disfruta!